Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Igual que una flor resignada descubra un despacho elegante Prometo encender el secreto de la sea que por si acaso Debirse un lujo que olvide cuando te haya olvidado Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo encender el secreto de la sea que por si acaso Y reírse un lujo que olvide cuando te haya olvidado Me callo por si acaso Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo a ti Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te querré en silencio te amaré Y en silencio pensaré tan solo en ti